Y Yali Núñez nos explica. No es una fantasía, es actividad. Laura habla de los juegos de video que se han convertido a sus más de 50 años de edad en una forma de terapia alternativa para su enfermedad de Parkinson. Jugar videojuegos es una alternativa para estar, estar a hacer cosas y no quedar en el vacío. Un vacío que proviene del aislamiento social y de las secuelas de una enfermedad como el Parkinson y que pudieran conducir a la depresión. En un reciente estudio, investigadores encontraron que los videojuegos fueron más efectivos reduciendo los síntomas de la depresión que los medicamentos tradicionales que se usan para combatirla. De acuerdo a la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, en los Estados Unidos la depresión afecta a más de 6.5 millones de los 35 millones de estadounidenses mayores de 64 años. Este estudio demuestra que el atractivo de los juegos de videos no solamente funciona para niños y jóvenes sino también que puede ayudar con una enfermedad tan difícil como es la depresión en la edad avanzada. En el caso de Laura, la mejoría no solamente ha sido mental sino también física. Mentalmente hay de pronto otros juegos que también son muy enriquecedores y es también un desafío y es una forma de estar en actividad, estar en contacto y con otras cosas. El doctor Greenberg, quien se especializa en terapias físicas y mentales, cree que la actividad de las personas mayores con videojuegos puede resultar efectiva. La estimulación se produce por una estimulación visual y de movimiento que provoca una reacción en la persona, una reacción positiva, una reacción de capacidad, una reacción de poder. Eso hace que la persona salga de su quietud, de su estatismo a una actividad más activa. Y pienso que la tecnología es útil para todo el mundo y que para las personas de tercera edad es un poco como para las personas de la segunda, primera, es cuestión de encontrar la parte positiva. Desde Miami, Florida, Yali Núñez, Univisión.